Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día lunes en Buenos Días Nicaragua y ahorita vamos a platicar con nuestro estimado Axel José López Palacio él es artista multidisciplinario con el cual vamos a conocer de qué se trata de ser un artista multidisciplinario y capaz usted es uno de ellos y obviamente puede conocer la versatilidad que tienen estos chicos con el talento que presentan mi estimado Axel, bienvenido, buenos días Muchas gracias, estamos acá nuevamente ya habíamos estado en otra entrevista, pues le agradezco por la invitación y así es, ser un artista multidisciplinario indica esos artistas que se mantienen en muchas ramas que les gusta explorar diferentes ramas del arte Sí, oíme, bueno, en el pasado que platicamos con vos y vos lo acabas de decir muy bien que en una anterior ocasión bueno, estoy te acompañando, como un chaval o se puede dar cuenta de que tiene un talento el cual no solo se enfoca en una rama del arte, sino que perfectamente es tan versátil que lo manifiesta de diferentes formas, pero a veces se quedan encajonados en una zona de confort y les da temor porque en estas se han desarrollado un poquito más en esa línea del arte y en la otra, quieren experimentar, tienen el talento, pero les da miedo por favor Sí, bueno, suele suceder, pero como consejo primeramente siempre tenemos que intentar todo no tener miedo, porque si no lo intentamos no vamos a saber si vamos a triunfar en eso pero sí, hay muchas personas que se desenvuelven en cierto digamos en la pintura, en la actuación, etc. y les da miedo involucrarse en otras ramas aunque ellos quieran involucrarse, les da miedo intentarlo y muchas veces de la forma en que nos damos cuenta de que nos gusta o que nos llama la atención cierta rama es intentando en el arte y luego nos damos cuenta de que necesito aprender un poco de cierta cosa para evolucionar en lo que siempre he estado por ejemplo, en mi caso, yo siempre he comenzado haciendo videos también fuera del arte, de cierto modo también puede ser un arte pero en cierto momento me di cuenta que necesitaba aprender de fotografía siempre, de mejorar mi rama fotográfica entonces ya comencé a aprender más de fotografía y así sucesivamente, a la misma vez como desde pequeño pintaba también necesitaba aprender de fotografía para poder representar esos cuadros, esas pinturas que yo realizo poderlas representar de manera más fiel por así decirlo entonces siempre tenemos que evolucionar en diferentes ramas no tener miedo a eso Ok, voy a ver que me dice algo interesante está muy asociado al video y la fotografía el hecho de poder presentar esta parte no solo como audiovisual sino que las imágenes capten el momento la emoción, lo que hay que transmitir Sí es Esta parte como artista multidisciplinario y ahí vemos cuadros, háblanos de esto Sí, algunos cuadros que tengo tenía otros, unos son representaciones de cuadros de Van Gogh tenía otros tipos de cuadros pero los he ido obsequiando a personas conocidas eso que se ve en pantalla son unas clases que yo daba a unos niños en mi colegio anterior cuando estudiaba pues en secundaria yo les daba clases de pintura, de dibujo y he estado en diferentes ramas la fotografía, video actualmente estoy comenzando un proyecto de un podcast creo que pasó la lámina hace poco hace unos segundos y ese proyecto es nuevo y en el cual quiero yo dar a conocer a otros artistas y hablar de temas interesantes el proyecto lo estamos comenzando pero ya tengo en mi canal de Youtube que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Axel Art pero con X Axel Art y ahí subimos vamos a comenzar a subir los capítulos ya tenemos dos capítulos en los que invité a poetas y hablamos de diferentes temas muy interesantes que interesante entonces estamos viendo que no solo es la parte de en su momento que del colegio le dabas clases a los niños así es viene la parte de la fotografía viene la parte audiovisual ahora no solo es la parte audiovisual es el hecho también de la creación la producción para llevar a cabo un podcast en este momento y lo que me vimos ahí es parte de la invitación o la foto de lo que es el flyer de lo que es tu página en Youtube donde pueden perfectamente ahí conocer un poquito más acerca de este podcast que ya mencionabas pues viene ya tiene dos dos capítulos así y que bueno aquí vemos que esta parte es interesante algo muy bueno es lo que he mencionado nunca dejarte quieto nunca quedarse quieto siempre intentarlo así es y estarlo intentando eso es un consejo para todos aquellos chavales y chavales que quieren emprender y que les da temor en este caso o sea una cosa es pues la gente cree que es lo mismo la parte audiovisual que la parte no mentira no es diferente otra cosa es vos salir sí sí claro también esa parte del artista muchas veces a los artistas les gusta presentar algo pero no ser expuestos sí en tu caso también ahí hubo un proceso para también aprender a que no solo es lo que yo manifiesto en un video sino también yo puedo salir enfrente de eso y hablar sí claro y sobre todo también empaparse en el tema del que se va a platicar porque las personas siempre están al pendiente de cada uno de los detalles de cada una de las palabras que nosotros comunicamos en el podcast entonces siempre hay que estar con ese cuidado y pues aprovechar también y hacerle la invitación como es un programa nuevo yo puedo quiero hacer invitación a todos esos artistas que deseen creo que por ahí van a salir en pantalla mis números y que deseen que tengamos un capítulo con ellos la invitación está abierta para que promocionemos su arte Axel Art y la línea va a ser en este podcast enfocado en la parte del arte o sea aquí van poetas pintores fotógrafos artistas plásticos todo ello va enfocado en hablar un poquito de su obra la biografía y por qué cómo nace y qué bien así es de hecho el nombre del podcast se llama Genius para promocionar esos genios pues no solo talentos en el arte también pueden ser genios con temas interesantes por ejemplo por dar así un ejemplo un psicólogo que nos llegue a hablar sobre temas interesantes para los jóvenes como la depresión en los jóvenes en la depresión en los jóvenes de la actualidad y temas así que pueden ser muy interesantes por el momento hemos subido dos capítulos pero está un poco en pausa por lo que estamos estoy en construcción de un pequeño estudio sí entonces pero estamos con ese proyecto al 100 bueno aquí vemos entonces que esto no solo es del deseo del anhelo de superación y quererlo enfocar y realizar que ya lo está haciendo también el poder tener las herramientas para hacer un excelente trabajo y el muchachos está haciendo un trabajo para crear un estudio en el cual se pueda perfectamente llevar a cabo la realización de este podcast y llevar a todos sus invitados y esto es parte del artista multidisciplinario del poder no tener miedo de encajarse en cabo esto hubiera quedado encajado en la fotografía en la pintura en la pintura así es hasta el video así es todo esto te ha llevado en la misma línea en la misma línea pero lo bueno es que nunca te has quedado quieto no al final luego hay personas que dicen abarcas tanto que no haces nada pero si se puede así es si se puede quizá en un momento corto no podemos hablar de todo porque es extenso todo lo que hacemos y otra cosa que también hay personas que dicen cómo haces todas esas cosas cómo logras tantos proyectos pero el detalle está en que nosotros hay momentos en los que no tenemos digámoslo así la capacidad monetaria pero hay momentos en los que llega la bendición y hay personas que no lo saben administrar que no saben invertir en algo que les multiplique el dinero sino que se lo gastan en digamos vicio etcétera muchos compañeros tenemos así y esa es la diferencia saber en qué lo podemos invertir mi estimado Axel cómo se puede contactar con vos repetir por favor tu red social el número tu contacto está haciendo en pantalla y el podcast el podcast se llama Genius pero todas mis redes sociales la pueden encontrar tanto YouTube Facebook Instagram como Axel Art con dos X Axel Art excelente entonces Axel 2X y Arte y perfectamente se puede Axel Art en cualquier de las plataformas digitales gracias Axel gracias por acompañarnos muchas gracias gracias por traer este excelente talento invitar a todos los amigos televidentes y este amigo televidente si tiene un talento pues no sé que hay marcado en ello disfrútelo gócelo conozca y aprenda un poquito más para poderse desarrollar así terminamos la revista la mañana de este lunes deseamos que usted la pase muy bien y te esperamos mañana martes ocho punto de la mañana nos vemos